que debemos de analizarlo y discutirlo todos. Jesús, de hecho, en tu mensaje, en el mensaje de Celeste Sáenz, de Nancy Flores, se habla de la crisis en la que nos encontramos y de alguna manera pensaba en el quién es quién, en las mentiras, pensaba en los esfuerzos que se hacen con esto de infodemia, de Genaro Villamil y el sistema. Pues creo que en esta crisis los medios de comunicación tendrían que aceptar también que hay una gran oportunidad de crecimiento y eso no se va a conseguir si no hay una autocrítica. Los medios de comunicación corporativos están en una situación muy desfavorable, salvo que tú opines otra cosa. Bueno, estamos hablando de poderes globales, de empresas corporativas que tienen interés diversificados. Es difícil que hoy los medios puedas entenderlos como medios, solo televisión, radio, medios impresos, cuando son conglomerados de empresas constructoras, de inversionistas de energía, hasta de industria de las armas. Entonces, también definen intereses. Aquí el tema es que sea transparente para el público, que representan los medios y el trabajo de los periodistas sigue siendo básico. Como decías, las reglas del periodismo no cambian. Tampoco el compromiso ético frente a la gente y el hecho mismo de que el periodismo es una responsabilidad. Pero también la sociedad debe reconocer que los periodistas, y es algo que ahora en los tiempos nuevos donde todo ciudadano se convierte en un informador, pues tiene que aprender a hacer periodismo. Y no es lo mismo informar que trabajar la información, que sacarle jugo, interpretar, pensarle, contrastar, que son herramientas para poder dilucidar que lo que a veces parece ser una cosa en realidad es otra, pero solamente sobre el trabajo de periodista. Por eso hoy es una profesión imprescindible, insustituible, y que tenemos que, como aquí el Club de Periodistas, reconocer, premiar y sobre todo proteger y defender.